Y ahora, en la Vigilatina de Sur, en el 31 de octubre, con la Vigilatina de Apoz. Aquí, 2015, es la recuperada de la entrega de la distribución de Vía Cató, y a esta ventura de la zona para una cinquantena de personas, como a nuestra hermana, la niña, la niña y la niña de la luz, que para que estas, que estas en pantalones, de la sala de la casa, en el 31 de octubre de la gestión de la televisión, Porque han llegado a ser cabrera una etiqueta, una etiqueta facilitará menos, pero también seguro que en propiedras publicaciones ya contará el ser recibido oficial de la CAC de Codras, el de Inés Moreno, y por la compañera de la compañera musical de las bragas de la Codras, Mercedes de Sitges. Endavant, con esta recopada, Braga de Tovellas. ¡Gracias! 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 Un fortíssim aplaudiment a la Mara y a aquests pares i mares que, a los más grandes, la Trenca de Allá, en su familia perfecció. ¡Gracias! ¡Vamos a venir para lanena, donde puedes... ¡Gracias!